¿Qué tal amigos de Noticias Generación News? Les saluda Ray Cruz a esta hora con ustedes para analizar algunos temas calientes que tenemos durante este momento. Bueno, señoras y señores, tenemos, como siempre les recordamos, que usted puede escuchar nuestras noticias en todas nuestras redes sociales, también en nuestra radio, y además en la aplicación de iHeart Media. Somos parte de iHeart Media, usted puede escuchar también. Y tengo a Javier Villar de Tamboracen con nosotros, que se encuentra desde algún punto en México. Javier, ¿cómo te encuentras? Saludos, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, qué honor estar aquí contigo. Pues sí, imagínate, me encuentro aquí en Tijuana, Baja California, a una breve distancia de la frontera con los Estados Unidos. Bueno, Javier, Tamboracen es un grupo, ¿verdad?, que es muy bueno, bastante conocido, y que ahora estás allí casualmente para presentar un tema que estrenas este 4 de julio, que se llama Cidenship. Cidenship, o sea, cuando escucho el título, no sé si pensar, es una protesta, es una forma de expresión. ¿Cómo puedes describir este nuevo tema? Pues fíjate, yo entiendo que por lo menos es una invitación al debate. No sé si una protesta, porque yo soy una persona muy pacífica, yo creo en la paz, yo creo que uno no debe hacerle daño al ser humano. Y precisamente por eso es que estamos tratando de generar un debate sobre la política migratoria de los Estados Unidos actualmente. Yo soy una persona que vive en Puerto Rico, yo nací en Puerto Rico, pero me crié en Colombia. Mi papá es colombiano, mi papá es un inmigrante viviendo en los Estados Unidos, y muchos de mi familia han emigrado a los Estados Unidos. Y yo, siendo puertorriqueño, pues también cuento con una ciudadanía de segunda clase por razón de que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Entonces este es un tema que es muy cercano al corazón de uno. Y para nosotros, más que estar protestando, porque eso tiene una connotación negativa de que uno está en contra de algo, no se trata de eso, se trata de dialogar con la gente de nuestras comunidades y también eventualmente con la gente de Estados Unidos para ver si podemos comprender el factor humano que hay detrás de la inmigración. Y lo importante que es para los países la inmigración, porque resulta que el inmigrante no solamente son los campesinos que trabajan en los campos o las personas que hacen servicio doméstico o las personas que te arreglan las cosas en tu casa, sino que los inmigrantes también son doctores, los inmigrantes son abogados, los inmigrantes son ingenieros, son personas de todo tipo, con toda clase de personalidades. Entonces ese es nuestro mensaje. La pregunta que te hago, Javier, ¿por qué de aquel lado de la frontera y por qué no de este lado de la frontera? Pues mira, yo vine para Tijuana porque la canción tiene una colaboración con la famosa, legendaria agrupación Tijuana No, que es probablemente uno de los grupos de rock en español más famosos y más prominentes de la historia de México y una cantante que también estuvo en Tijuana en un tiempo y ahora es solista que se llama César Cibastida y ellos son de Tijuana. Entonces yo tuve la fortuna de poder grabar con ellos el año pasado acá y ir preparando el material del sencillo del disco que viene próximamente y conocí esta hermosa ciudad antes de que sucediera todo lo que sucedió recientemente, que salieron las noticias, no sé si lo recuerdas, cuando hubo unas caravanas y hubo unos incidentes en la frontera bastante lamentables. Entonces me pareció propicio lanzar el tema acá y nos hemos juntado con una organización, un incidente en el libro que se llama Border Angels que tienen un café, un undocumented café, que es un café para apoyo a las caravanas y a las personas inmigrantes que de alguna manera u otra pasan por Tijuana buscando una mejor vida. Y me pareció interesante venir acá porque Tijuana es un lugar en donde tú ves que estas divisiones que hacemos entre las personas son bastante extrañas porque los tijuanes comparten mucho la cultura de los Estados Unidos, como nosotros los colombianos, por ejemplo. Yo por el lado de mi papá colombiano, yo me identifico con muchas cosas de la cultura de los Estados Unidos. Entonces creo que es bueno venir acá porque me siento que soy de aquí, a pesar de que tal vez son aquí y acá. Y no sé si eso suena demasiado complejo, pero... Claro, pero ahora, verdad, yo sé que el estreno es este 4 de julio, pero si me pudieras decir la primera estrofa, ¿cómo comienza la canción? Bueno, la canción es interesante porque empieza con las palabras del presidente de los Estados Unidos. Y eso fue un tema un poco polémico en la disquera, y a la hora de preparar el tema porque nos planteamos si esto realmente podía ser demasiado riesgoso. Pero decidimos hacerlo porque el presidente de los Estados Unidos ha hecho una generalización sobre la comunidad hispana, ha dicho que somos violadores, ha dicho que somos vendedores de drogas y que queremos destruir sus comunidades. Entonces, ese comentario es un comentario extremadamente injusto contra nuestra comunidad. ¿Eso hace la canción una canción política? Definitivamente es una canción política y en eso sí quiero... Ahora, ¿qué crítica, Javier, qué crítica le haces a Tijuana que rechazó los inmigrantes de la caravana, que hubo incidentes con Pedrada? Bueno, en ese contexto la comunidad de Tijuana está teniendo también en su interior un debate. Fíjate que ese es el asunto con la canción. Pero en la canción no le hacen la crítica a Tijuana. La crítica va hacia Donald Trump. En realidad, nosotros no, la canción no hace una crítica a Donald Trump. Simplemente pone sus palabras. Y luego hablamos acerca del sentir del inmigrante. Por ejemplo, lo triste que es estar lejos de los hijos o lo triste que es que a uno lo soltan en de sus hijos. Y también hablamos acerca de las razones que motivan que las personas tengan que emigrar. Entonces, realmente lo que nosotros estamos haciendo es hablar en lo positivo. O sea, estamos argumentando y justificando las razones por las cuales puede haber inmigrantes. Y tú haces un punto muy agudo y estoy de acuerdo. Eso no es solamente una cuestión de criticar a Estados Unidos, porque en otros países también. Oye, dime si no estamos teniendo problemas con eso entre Venezuela y Colombia. Claro, pero en Tijuana, o sea, te hago una pregunta, porque lamentablemente los artistas han politizado mucho el tema. Y en Tijuana, en el lugar donde tú te encuentras, actualmente las autoridades de Tijuana están arrestando inmigrantes, los están regresando a tu terreno. Y yo lo que quiero saber es si la canción también es una crítica al gobierno de Tijuana o es solo una crítica política al gobierno de Estados Unidos. No es exclusivo al gobierno de los Estados Unidos. Es un asunto global de debatir el asunto de la inmigración. Nosotros somos del pensar que hay unos derechos humanos que van por encima de la soberanía nacional de los países. Esos derechos humanos no tienen nada que ver con tu origen, sino tienen que ver con tu condición como humano. Y ciertamente, si esto que tú comentas, que yo he oído muchas cosas, y de hecho mañana voy a estar visitando algunos de los refugios que hay aquí de inmigrantes. Y voy a ver la situación de primera mano para llegar a una conclusión. Pero es verdad, he oído esos comentarios. ¿Sabes quién me han hecho esas críticas? ¿Sabes quién? Los mismos tijuanenses. Lo mismo que tú me estás diciendo, lo han dicho aquí las personas tijuanenses, los activistas. Ellos reconocen que aquí también hay un problema de discriminación contra el inmigrante. Entonces, si es que mi canción se va a entender como una protesta o una crítica, y eso lo están haciendo aquí, pues que se entienda como que estamos criticando así también. Ahora, no se ha hecho con esa intención, no se ha hecho con la intención de criticar a nadie, sino se ha hecho con la intención de buscar una empatía y de proyectar el mensaje central, que es que la inmigración es un derecho humano. El proceso sobre cómo se inmigra, eso podemos debatirlo. Y este asunto de que las fronteras abiertas, mira, eso es totalmente absurdo. No hay nadie que esté hablando de fronteras abiertas. Lo que estamos hablando es que el proceso para migrar sea un proceso humano. Y Estados Unidos ciertamente no es el único país que es injusto en sus leyes migratorias. Entonces, entiendo lo que me estás diciendo y no sé si la respuesta contesta lo que sería su ley. Sí, sí, lo contesta. Y de hecho, la agencia de noticias Europa Press, el primero de julio, hace un par de días, escribe que en Tijuana, México, y la nota dice, algunos migrantes en la ciudad mexicana, en Tijuana, están tratando de comprar niños de madres solteras, vulnerables en refugios locales, para tratar así de cruzar con mayor facilidad hacia Estados Unidos, según han contratado directores de los refugios de inmigrantes y autoridades policiales en Tijuana. Claro, es bueno lo que estás haciendo, pero también te tengo que admitir que mucha gente está, o la mitad de la población está sentida con la clase artística que ha utilizado el tema de inmigración para politizar cuando en el territorio donde tú estás en este momento parado, están pasando barbaridades. Y por eso te pregunto si tu protesta va a ser una protesta también hacia ellos, o no, o si no te vas a atrever porque estás grabando con Tijuana, no, o qué podemos esperar de Javier Villar. Bueno, pues mira, lo que puedes esperar de Javier Villar es que si yo veo una injusticia, yo la voy a denunciar a mí, realmente no me va a temblar la mano ni me voy a sentir que me tengo que callar ante la injusticia. Y esta canción no es un intento de politizar el tema de la inmigración, ni es un intento de explotarlo. Esta canción simplemente es añadir una voz al debate, porque actualmente el debate solamente va para un lado. Y entonces lo que se pierde en el debate es la idea de que el proceso es distinto a la naturaleza de la inmigración. O sea, cómo tú generas un proceso justo de inmigración es un debate que no debe caer ni en la xenofobia, ni en el racismo, ni debe caer en ningún tipo de prejuicio. Entonces, ciertamente, eso lo podrán estar haciendo aquí, como tú me comentas, según dice en la noticia, y si aquí lo hacen, eso está mal. Y hay que denunciarlo. Entonces, si tú me estás preguntando a mí que si yo voy a simplemente por cuestiones de conveniencia personal, hacerme el de la vista larga por las violaciones que hay en un lugar como Tijuana, simplemente porque no me va a convenir, pues definitivamente yo no voy a hacer una de esas cosas porque precisamente para eso he sido un artista independiente, en donde no tengo que deberme a nadie con mi contenido y con las letras que hago. Y sabes que no voy lejos, porque no solamente es Tijuana. También estamos hablando, como te dije, de Colombia. En Colombia hay muchas violaciones a los derechos de los inmigrantes. Sí, pasa en todas partes del mundo, porque tú y yo que somos puertorriqueños, sabemos que pasaba en Puerto Rico con los dominicanos, en República Dominicana pasa con los haitianos, en España pasa con los marroquíes, o sea, dentro de todo, es un tema global. Y hay algo que yo tengo que agradecer. Primero, te he hecho preguntas fuertes y has contestado muy bien, te lo agradezco eso. No has perdido la tabla, hay otras personas que pierden la tabla automáticamente y yo te agradezco eso. Y admiro tu valentía. Pienso que lo que está haciendo Tamboracén de entrar en este tipo de tema, pues hace también que a través de la música dentro de otro grupo más joven se abra también, se abra al diálogo, a estos temas que también importan. Es que ese es el objetivo, mira Rey, y ahora con esta entrevista no me parece en lo más mínimo difícil para mí que tú me hagas esas preguntas porque eso es lo que yo estoy buscando. Nosotros no queremos aquí hacer ninguna revolución y por eso cuando tú me dices que si es canción protesta me siento reticiente a decir que es una canción protesta. No, nosotros simplemente queremos que el tema se pueda debatir y que puedan escucharse los diferentes puntos de vista y que algunos de ellos no se pierdan en el odio y en el rencor. Entonces, mi mensaje central es hay que tener un poco de empatía con la gente que quiere emigrar. Mira, nosotros ya somos puertorriqueños, ¿cierto? Sí. Parte de la razón por la cual nosotros nos aferramos tanto a nuestros discursos con los Estados Unidos es porque nos permite viajar. Eso no es. Es así, pero en todo lo demás somos ciudadanos de segunda categoría. Lo somos. Sí. Pero como nosotros necesitamos desesperadamente poder llegar a donde nuestros familiares que viven en los Estados y necesitamos poder tener esa movilidad porque Puerto Rico a veces es duro para conseguir trabajo. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer uno? Morirse de hambre. Entonces, nosotros ese pasaporte a pesar de que es triste para nosotros porque nos sentimos de segunda clase, pero al mismo tiempo nos aferramos a él. Entonces, el tema sería decir, bueno, en el contexto de Tijuana, ¿por qué los tijuanenses tienen que maltratar a los inmigrantes que están acá? Eso está mal. ¿Por qué en San Diego o la administración Trump tiene que maltratar a los inmigrantes? Eso está mal. ¿Y por qué Puerto Rico tiene que seguir siendo una colonia para que los puertorriqueños no perdamos nuestra movilidad? Yo solamente quiero que tengamos un debate sobre esto y que los jóvenes hablen de eso porque actualmente el mensaje que se da en los medios de rey es que eso no se puede hablar, que eso no es comercial. Mira, ¿cuántas veces crees tú que a mí no me han dicho que yo no hable de eso, que eso no es comercial, que nadie me va a poner mi música en radio y que nadie me va a apoyar por meterme en la política? Sí. Entonces, eso lo que crea es un silencio que no es saludable. Yo solamente quiero tener un debate, yo no quiero protestar contra nadie, yo solamente estoy defendiendo mi punto, no estoy atacando el de nadie. Y lo estás teniendo. De hecho, te agradecemos, Javier Villar, por esta entrevista. Ya he visto por la búsqueda que he hecho en Google de que la canción Seed&Sea Ship está ya a la venta. Ciudadanía ya está a la venta en las tiendas como Apple Music. ¿Es correcto, verdad? Bueno, en este momento estamos en pre-order, los que quieren, porque en el momento de esta entrevista 3 de julio, todavía no ha sido lanzada, va a salir mañana 4 de julio a las 22 horas de Puerto Rico. Ok. Que entiendo son las... Esos que vendrían siendo las 19 horas de... las 19 horas de Tijuana. Y ahí va a salir todas las plataformas digitales en Spotify en todas partes. También va a salir el direct video en YouTube. Estamos actualmente filmando el video ahora aquí en Tijuana haciendo unas tomas para lanzar posteriormente el video oficial. Y entonces, como te dije, si la gente la quiere pre-ordenar, pues la puede pre-ordenar hasta mañana, que ya la puede conseguir o la puede escuchar en las redes. Y este es nuestro debut, Rey. Este es nuestro primer tema. Vamos a ver cómo nos va. Qué bueno. Yo te deseo, te deseo mucho éxito a ti, al grupo, a los muchachos. De verdad que... Qué bueno que se esté hablando de todo este tema y como uno dice, todas las voces tienen que ser escuchadas, la de ustedes, la de los demás. O sea, todas las voces tienen que ser escuchadas y pues yo invito a toda nuestra audiencia que busquen el tema desde ya este 4 de julio cuando comience, cuando salga a la venta, que lo comience a buscar. Yo te agradezco. Las redes sociales, ¿cómo los consiguen ustedes? Simplemente búsquenos en arroba tamboracen, estamos en Facebook, Instagram, en Twitter y tenemos nuestro canal de YouTube. Mañana es la primera publicación, que es el Lyric Video en el canal de YouTube, o sea que vamos a estar estrenando también mañana el canal de YouTube. Tamboracen. Así mismo es, así mismo es. Así mismo es y a todos los que nos escuchan esta entrevista la vamos a convertir en podcast, la pueden escuchar a través de Spotify, de iHeart Media, de Apple Podcast, Google Podcast, en toda la plataforma. Muchas gracias, Javier, por este interesante. Un honor estar. Claro que sí. Espero que me invites de nuevo, por favor. Después que vengas de Tijuana, vamos a estar hablando a ver cómo te fue por allá. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Está Javier Villar con nosotros del grupo Tamboracen en vivo aquí a través de Noticias Generación News.